Quédate y está grabando Párate, no, no, ya está grabando No, no, ¡loja! ¡Tení con la cámara, bruke! ¡¿Qué se junde?! ¡No! ¡Yo estoy preparado! ¡Nadie está preparado! ¡Qué preparado! ¡Pará! ¡Pará! ¡Sí! ¡Se está preparado! ¡Se está preparado! ¡Se puede ser inteligente! ¡Se va a ir! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Dale, Julio! ¡Vale! ¡No, uy, uy! Tiene un arma, tiene un arma, tiene un arma! ¡Abra! ¡Tira, grasa! ¡Pero está tirando, tarado! ¡Pero está tirando! ¿Se los dije o no se los dije? En el cuarto de Nathan, la mascarita del otro enano En el cuarto de Nathan, esto está todo arreglado, bro Está todo arreglado ¿Dónde la encontraste? En el cuarto de Nathan Hoy Nathan durmió en tu cuarto, pero ese no es el cuarto de Nathan Es tu cuarto y ese es el pato, lo que pasa es que cuando pato no está y se va de gira Y la encontraste acá, ¿entendés? Acá arriba, así, empecé a realizarte los cuartos Y la encontraste acá arriba, ¿entendés? Así como de la nada ¡Es el ceroto! ¡Para, para, para! ¿Qué haces? ¡No! ¡Se tiró! ¡Se tiró! Pensé que se moría, bro Pensé que se saltó, ¿entendés? ¡Saltó! ¡Está enfermo este pibe! ¡Está enfermo! Fue el que dejó la mascarada ahí, ¿entendés? No fue Nathan Igual es raro A mí me daría miedo saltar de ahí Está alto, bro No sé si no estaba en la cama elástica, boludo Se murió acá en casa Pero él ya sabía que estaban, ¿no? Se tiró espalda casi Se tiró espalda, miró la cámara Nos miró a nosotros y hizo Bueno Lo bueno es que tenemos la cara de él, ¿no? Sí, ahora sí La tengo Imaginemos la cara de él El enano armó toda la idea de tirarse de ahí Yo pensé que... O sea, ¿no saben? Se me paralizó el corazón, chicos Ahora cuando... Ahora cuando llegue Nathan Le vamos a mostrar, pero Nathan Ya llegó Ah, nanito Nanito Julio, así le hago Casi, casi, casi Casi, casi Buenas, buenas, comando ¡Jurrito! ¿La fue a buscar el muchacho? ¿La fue a buscar el muchacho? Hola, gente A ver, bro Me olvidé de avisarte Sí Porque viste que ayer me lo prestaste Te lo presté para ir a la seguridad No para irte a buscar a Julio Vos en autopista no podés manejar ¿Eh? Vos en autopista no podés manejar ¿Puedo? Tenemos algo para contarte ¿Qué? Primero mirá ¡Bien! ¿Le enseñaste algo en el camino o qué? No, no Vino a buscar y vinimos Otra cosa que pasó Que la gente ya lo vio Porque estamos en el tercer vlog del día Pero no lo van a poder creer Acá van al canal de Viral Van al video Y en esta última parte La situación fue así Nosotros encontramos la máscara del mascarita en tu cuarto Claro Entendés Y dudamos tipo De vos Cosas tuyas como que estaba arreglado ¿No? Y cuando fuiste a tu cuarto De nuevo amigo No, no fue que desconfiamos de vos ¿No? O sea así hijo de puta Aparece a tu cuarto Fárate la pama y échate a dormir Y se trata Claro No sé cómo decirlo Claro Lo que pasó fue esto Que cuando fuimos a tu cuarto Encontramos la mascarita Nos dimos cuenta que era una broma Del Mateo este Del pibe este Como que puso la máscara en tu cuarto Para que nosotros desconfiemos de vos Lo vimos Nos hizo tipo Hijo de puta Lo vimos Nos fuimos a correr ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se cayó de espalda De espalda No el piso no Puso la cama elástica Que está ahí ¿Entendés? La corteó toda No sé bro No sé pero la hizo muy bien La re preparó La hizo muy bien O sea Preguntá a Mati como hicimos nosotros Y dijo No de veces Claro pero me la hizo bien Porque cuando yo me estaba acercando Me hizo Y cayó así en la espalda Y yo dije Se mató Como hizo en el techo de allá Allá saltó a los purados Allá no sé cómo hizo Allá y bueno Allá no hay Allá no es Es como acá Pero hay unos arbustos Que son así altos No sé qué porunga hizo La verdad no sé qué hizo Cuando lo encontremos no vamos a hablar Pero bueno Vayan a entrenar Yo voy a entrenar ahora Y lo voy a matar Chicos Like si quieren ver Like a este video Y suscríbanse Vamos con una meta de like Cuando agarremos al otro enano Hacemos una batalla entre Nathan Y el otro enano Hacemos una batalla ring Todo lo que te quieran ¿Les parece bien? Si les parece bien Lo único que tienen que hacer Es darle like Manito arriba a este video Y suscribirse al canal acá abajo Activando la notificación Si les gustó Julián señale bien Porque hoy Lo agarró el otro enano Y lo hizo pedazo El pequeño Goku ¿No? Vamos Goku Vamos a entrenar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa la mano? Yo te voy a enseñar Pero conmigo no ¿Si? A mi no A mi no A mi no Era una broma Estamos haciendo un tremendo momento épico Pará porque está re lloviendo ¿No se pueden dar clases adentro Julio? ¿No hay problema? ¿Vos tienes problema para estar adentro? Puedes estar adentro donde sea En el techo parece que te cagaron las pales Corremos un poquito la mesa Yo te quiero enseñar algo Natan para que haya menos violencia Estuve viendo como vos sos para mover Debido a tu estatura No es por decirte que son chiquitos No es por bullying ¿Qué es lo que mejor le arreglar? Esto se llama bayara Vos te colgás abajo, lo levantás Y lo tirás Pero está lloviendo Le dije si no me podía dar clases adentro Se puso a llover Corremos la mesa Me cagaron en el lugar de espacio Yo acá trabajo papá Tremendo espacio Tremendo espacio Acá imagínense Enano o vos sos enano Like y suscríbanse No puede ser enano cuando lo mate el otro No, no puede ser enano Yo soy vos Vos sos el otro Ahí estamos iguales ¿no? No es por hacerte bullying Vos no le des idea a él ¿Qué? Nosotros dos tenemos un pacto entre los otros dos Y vos mandas siempre a explotar ahí No le da caso porque después te va a golpear a vos Ojo Vos sos el otro Aja Vas a morir Vas a molir Vas a molir Lo que pasa es que entre dos enanos no podemos hacer eso Está bien, está bien Pongamos Que vos estás como te estás enfrentando hoy Si Si Yo estoy enfrentándote a él Si La verdad es que es mamarracho Vos te vas a enfrentar a él Vos sos él Venís Te chupás Lo tirás Al piso a él Si Lo tirás Antes de montarte Se llama mataleón Ajá ¿Ves? ¿Entendés cómo es? ¿Entendés cómo es? ¿Entendés cómo es? Pero vos tenés que tratar de hacer eso Venís Tú Lo tirás Lo tirás para adelante Claro, las piernas así es Para agarrar Lo tirás para adelante Ok Te le tomo una taza arriba Y ahí la agarraba y pa 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 Pero eso no es lo de igual Ahí Ah Entonces sí Esto Entonces sí es una mataleón ¿Entendés? Y ahí queda reunión ¿Eh? Y ahí queda reunión ¿Entendés qué? Realizalo rápido Vos te le chupás Vas a pelear con él Vas a estar así ¿Entendés? Cuando vas así Vas directamente abajo Le agarras las piernas Lo vas a estabilizar Y caerlo ¿eh? A ver, dale Vos con Julio Dale Dale, va Parado Julio Parado Parado Yo sigue Ahí Ahí Crucé la pierna acá Ahí Ahí Esperá No le llega la piernita Esperá que no le llega la mano tampoco No, pero no me puede hacer No me puede hacer la mataleón Pero la técnica la tiene Pero a él sí se lo va a poder hacer Domina la técnica Bueno Vamos al vuelto Lo dejo tranquilo entrenando Sí Vamos al vuelto Mirá ¿Lo qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Entrenando, mirá Julito le está enseñando a... Sí, ahora vengo Buenas Bro, bro, bro Dale Comportate un poco Bro Ay, no Pratica con él Pratica, práctica ¡Mateo! 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 No, dejalo que está loco ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A mí no le pebo a puta Me dije que estaba en el trinero y yo también quería en el trinero ¿Qué le pebo? Aprojá un poquito con la edición te está haciendo mal 24-7 te está haciendo mal Está bien Que se yo Es así Carlitos y su almohada son novios Es la realidad Tengo una novia que se llama Carlitos Ya vas a ver Julio Lo vas a traer a Mateo ¿Eh? Lo vas a traer a Mateo Pero traerle a él Eso es lo que queremos Pancho Pará, pará Mi almohada Ya van a ver eh Seguió y salió la almohada Mi almohada Mi almohada ¿Qué fue? ¿Compraron una novia de plástico o con una almohada? No vale cabrón Tranquilo 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 Vamos a seguir en realidad Agarra el pigo chiquito Agarra el pigo chiquito Lo dejamos Chau Dios los bendiga Padre nuestro Llegó el momento que todos estaban esperando El momento de filtrarle el video prohibido a Javier Ayul El video en donde él está con otra chica No se los quiere decir El video en el cual él tiene otra novia rubia divina hermosa Y no lo sabe nadie Así que En este momento Atención a toda la casa Voy a filtrar el video de Javier Ayul Si, si Voy a filtrar el video de Javier Ayul Javi 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 Voy a filtrar tu video Javi Va a filtrar el video Va a filtrar el video Va a filtrar el video bro El 3 2 Lo va a filtrar Lo va a filtrar Te juro lo va a filtrar ¿Sacás? No, salió salió Vivo Era una broma bro Pero... Ya estás Chata Es una guerra Si cortas Yo te digo la verdad Era una broma Cuando Javier venía le da una metralleta a los pies A Se le da el color Era una metralleta a los pies Y era como una película Vieron cuando ustedes vean las pelicula Pero no salió Bro Yo te digo una cosa Ivar Ya me asistás lleno Vení 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 Javi. Vení Javi. Vení Javi. Vení Javi. Vení Javi. Vení Javi. En serio vayan al video de hoy. Va a aparecer en el primer link de descripción. Lo único que tienen que hacer es hacer. Tic, ves así en la descripción. Pasas al video, le das like. Y si ese video pasa al 100.000 likes yo les muestro el video prohibido Javi Ayulo. ¿Te puede decir en donde es el video? En el cuarto Javi. ¿En serio? Mentira. Picante, muy picante. Yo lo filmé de la ventana. Así que solo eso les puedo decir. Vayan al video y denle like. Por favor se los pido así. Ustedes saben que yo hago 3 vlogs por día. También en mi canal. También en el canal de Nathan, en el de Pato, en el de Fabri. Hay aproximadamente 7 vlogs por día. Lo único que les pido ahora, por favor, religión viral, es que vayan a darle like al vlog anterior. Nada más, nos vemos, chao. Lo que estaría bueno es meter en el vlog y mostrarte vos cuando rezás de mañana. De verdad. Ustedes de ellos lo saben, pero vos rezás todos los días. Yo no rezo, no rezo. Yo no rezo porque no vaya bien en viral. Es por lo único que rezo. Like al vlog anterior, chao. Tengo la cámara, tengo la cámara. No, 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 no. ¿Por qué se esconden? No. Yo estoy preparado. ¡A ver, no, no! ¡No, no! ¡Pero sean inteligentes! Se va a ir. Se va a ir parado. Se va a ir parado. ¡Solga, se va a ir! ¡Solga, se va a ir! Se te va a matar, ¿sabés? ¡Pero es agil! ¡Te trajo a mi pego! ¡Tirá! ¡Tale, Julio! ¡Uy, uy! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma! ¡Tarado! ¡Me lo está tirando! ¡Le pegó a Julio! ¡Le pegó a Julio! ¡Me pegó a Julio! ¡Qué te pasa! ¡Vení, vení! ¡Va! ¡Carlito! ¿Qué hiciste? ¡Mateo! ¿Te ha ido Julio? ¡Carlito! ¡Vení acá! ¡Por qué corre! ¡Carlito! ¿Por qué le pegaste a Nathan? ¡Qué haces? ¡Te traje! ¡Te diré que te iba a traer a Mateo! ¡Qué haces Carlito! ¡Para que le pegaron a Julio! ¡Vení, vení! ¡Vení, Julio! Me razo la pierna mía! Pero miren, tiró todo para acá, miren este tiro, esa es la arma que tenemos nosotros, esa es la que tenemos nosotros, mirá los saludos, mirá, mirá, mirá. ¿Qué le pasa a vos Carlito? ¿Qué es lo que te pasa enfermo? ¿Qué onda como boludo? ¿Vos le diste el arma boludo? No, yo me vi el arma. ¿Vos le diste? No, no, yo me vi el arma. ¿Y cómo la agarró? ¿Y por qué le pegaste a él boludo? ¿Cómo la agarró? ¿Qué es lo que te está pasando a vos Carlito? ¿Le pegó con un arma? ¿Qué es lo que te está pasando a vos Carlito? Agarralo, agarralo. Dejalo, dejalo, dejalo. ¿Qué está pasando a ti boludo? A mi me mató boludo. Que no vayan, había que ir de atrás y agarrarlo de atrás. Había que ir de atrás y agarrarlo de atrás. El hombre empezó a gritar, vengan giles, vengan, soy Mateo, y cuando se acercó sacó un arma y empezó a disparar. Un arma de Peyman. Ah boludo, esa mierda duele como la concha de su madre boludo. ¿Te pegó mucho o no? Me llenó el pirá boludo. Uno me pegó en el testículo boludo. La única manera de bajar es Julio con un arma de Peyman. Ni así porque se dio el hijo de puta y pegó como 5 y 3 meses. Pero no quedó. Mirá a mi boludo. Mirá la pared ahí. Mirá eso boludo. Casi nos pega a nosotros. Me sacará con el celular porque vi que no ibas allá a grabar nada. A la mía la grabó. No boludo, yo justo venía por la casa. Tengo una venganza para Carlito. ¿Dónde está? Carlito está allá a buscar su almohada. Mirá, mirá lo que me busca. El amor de su vida. ¿Ya está el enano atrás? Si, viene. Ando con lo nata. Dale la vuelta. Dale la vuelta, dale la vuelta. No, por ahí no. ¿Pero dónde ibas a ir? Vení. Vení. Mirá lo salió, agarra, lo agarra, lo agarra, lo agarra. Lo agarra. Agarralo, agarralo.